...estadounidense. Y vamos a ir a la economía. ¿Sabe usted que casi la mitad del costo de un crédito hipotecario corresponde a intereses y seguros? Así lo detectó un estudio realizado por el Servicio Nacional del Consumidor. La entidad llamó a cotizar y a fijarse en la suma de estos cobros. El sondeo detectó que solo un 56% del total del costo corresponde al capital que se pide prestado. El 36% corresponde a intereses, el 7% a seguros y el 1% a gastos operacionales. Por este motivo, la recomendación es que antes de pedir el crédito se revisen todas las posibilidades para conseguir los seguros y gastos operacionales más bajos.